Es una satisfacción, digamos, saber que un poco todo el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de la provincia, con la inversión muy fuerte que se hizo en el aeropuerto para ponerlo de nuevo en el mapa de los aeropuertos, ha hecho que se sumen nuevas compañías, esas nuevas compañías ofrecen nuevas frecuencias de vuelo, más opciones para el pasajero, y el pasajero está tomando esos vuelos, o sea, los está utilizando, y eso lleva a que se incremente exponencialmente la cantidad de pasajeros que estamos transportando. Este enero y febrero del 2019 fueron meses récord para nuestro aeropuerto, o sea, tenemos récord histórico de pasajeros, llegando a 8.000 y a 9.000 pasajeros respectivamente en enero y febrero, y también nos permite posicionarnos como el aeropuerto de mayor crecimiento a nivel nacional en estos primeros meses del año. ¿Y qué esperan para lo que resta del año? Porque se puede suponer que quizás esa mejora fue una cuestión meramente estacional. ¿Creen que se va a sostener a lo largo, por lo menos, de este año? Nosotros apostamos que se mantenga y que, bueno, de alguna manera podamos seguir incrementando la cantidad de pasajeros, no solamente buscando más frecuencias, sino también pudiendo lograr mejores ocupaciones en los vuelos que ya tenemos. Entonces, para eso estamos trabajando en todo esto que es comunicar la ventaja de volar, que hoy en día viajar en avión es mucho más accesible, es rápido, es seguro. Antes quizás uno, para ir a Buenos Aires, tomaba el auto, iba por la autopista y eran 4 o 5 horas de viaje. Hoy en día ya con las multas, por el exceso de velocidad hay que tener un poco más de cuidado, lleva más tiempo, el ingreso a capital cada vez es más difícil. Entonces, hoy volar a Buenos Aires, llegas en una hora, lo haces en forma rápida, segura, accesible, es la forma más lógica para hacerlo. ¿Se ha conocido en otros destinos quizás la pérdida de alguna ruta? ¿El Sauceviejo va a mantener sus vuelos por el momento? Nosotros hemos trabajado para mantener los vuelos, Aerolíneas Argentina y Austral están con los dos vuelos diarios, es más, Aerolíneas a partir de marzo está viniendo con un Boeing 737-300, que es un avión más grande, tiene 120 plazas contra la que tenía el Embraer de 96 plazas, es un vuelo que está haciendo por la mañana, o sea, aumentamos nuestra capacidad de transportar pasajeros, Avianca había retirado una ruta de la tarde, una frecuencia de la tarde para poner los vuelos de temporada a Punta del Este y Termas, y ahora a partir de ayer, del lunes, comenzó nuevamente con sus dos vuelos diarios, o sea que ya nuevamente tenemos las cinco frecuencias diarias a Buenos Aires a partir de este lunes pasado. ¡Suscríbete al canal!